Si sueles renunciar a la pizza porque la masa te resulta pesada o por el tiempo de horneado, esta receta te va a encantar. Para una base individual necesitas 60 gramos de harina de avena, un huevo, dos cucharadas de agua, sal, pimienta, alguna especia si quieres aromatizar la masa, esto es opcional, como orégano, albahaca seca y una cucharadita de aceite de oliva virgen extra para no grasar la sartén. Si no tienes harina de avena la puedes hacer tú mismo usando copos de avena. Tan solo tienes que meter los copos en el accesorio triturador de la batidora en un robot de cocina o en la batidora directamente y triturar hasta que se haga polvo. Si usas el accesorio triturador dale unos meneos de arriba a abajo para que se triture homogéneamente. Una vez que esté bien fina échalo en el vaso de la batidora. Añade el huevo, recuerda que es mejor echarlo antes en un bol por si estuviera malo para no estropear la masa. Añade el agua, la sal y la pimienta. Añade también una pizquita de orégano si has decidido ponerla. Tritura bien con la batidora hasta tener una mezcla homogénea. Las cantidades son un poco relativas ya que cada avena absorbe más o menos agua. La textura que te ha de quedar es la que ves en la imagen. Si te queda más líquida añade un poquito de harina de avena, si te queda más compacta añade un poquito más de agua. Echa la cucharadita de aceite en una sartén que se adecue al tamaño de la masa que has hecho y extiéndolo con un pincel o con una servilleta. Con un pincel derrocharemos menos. Cuando esté bien caliente añade la masa y extiéndela con ayuda de una cuchara o una espátula. Esta masa se hace muy rápido, si queda muy densa va a ser más difícil de extender. Por eso te insisto en que mires la textura que ha de tener para que la puedas distribuir fácilmente. Extiéndela con ayuda de una cuchara o una espátula, dándole forma redondita hasta que cubra el culo de la sartén. Una vez que esté hecha, lo sabrás porque estará ya un poco durita y seca por la parte de arriba, dale la vuelta con ayuda de una espátula y hazla por el otro lado. Tardarás apenas un par de minutos por lado dependiendo del tamaño de la sartén. Hazla un poco gordita para que sea una base consistente. Y cubre con ingredientes a tu elección. Si vas a poner una base de tomate, que esta sea una salsa, porque la masa ya está cocinada. Puedes hacer la típica de jamón y queso, como te estoy enseñando, o hacer lo que más te guste. Si quieres prescindir del queso en la base, como no hay que cocinarla, puedes usar una base de aguacate triturado que le queda muy buena. Simplemente la tendrás que hornear un poco si cubres con queso, por ejemplo, y la quieres gratinar, o si la quieres calentar, si no, no es necesario. Ya ves que es una masa muy rápida de hacer, muy fácil, está buenísima y es mucho menos pesada. No te voy a engañarnos, una pizza para comer con la mano como las demás, porque es un poco más blandita, pero te aseguro que está de vicio. Déjame recomendarte que para esta y otras recetas utilices huevos camperos o huevos ecológicos. Y esto ha sido todo. Si te ha gustado, ya sabes, dedito arriba, suscríbete para recibir más vídeos como este. Comparte para que podamos llegar a mucha más gente si quieres aprender a cocinar de verdad y desde cero. Espero no a freiresparragos.com con un montón de tutoriales, recetas, mi curso y muchas cosas más. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!